Esta semana se enverte Me parecieron años Tanto te quise besar Que me duelen los labios Mira qué miedo nos hizo Cometer estupideces Nos dejó soltos y soltos Tantas veces Que un día después Nada vuelve a entrar Tantas pruebas Pierdes la cuenta Que uno y uno siempre sonido Cuando menos piensas Que uno y uno siempre son Tener invencible No hay mal que dure cien años Recuerda que lo aguante Y lo mejor Siempre es querer Adelante Tantas pruebas Tantas pruebas Tantas pruebas Pierdes la cuenta Y un día después Y un día después Y un día después Te lo prometo Te lo prometo Tantas pruebas Y un día después Tantas pruebas ¡Gracias!